Sobre el conflicto en Oriente Medio se pronunció el presidente de Siria, Bayar Al-Azhar, a propósito de lo que él entiende, es una... lo que está pasando, la Franja de Gaza es una mirada con doble vara de parte de Occidente. Puntualmente además se refirió al gobierno de los Estados Unidos en este sentido. Utilizó la palabra doble vara o doble rasero para justamente expresarse de esto que estábamos hablando y además dijo que el caso de la Franja de Gaza muestra que Occidente trata de cubrir sus propios intereses a expensas de terceros y al tiempo que ha considerado la actual ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza como un ejemplo flagrante de esas políticas. Al-Azhar ha afirmado que tanto Occidente como Estados Unidos utilizan en sus políticas un sesgo permanente que va en favor de sus propios intereses a expensas de los intereses de otros pueblos y países. Desde el inicio de la guerra de Gaza, el pasado 7 de octubre, Siria ha sufrido cuatro ataques de la aviación israelí contra el aeropuerto internacional de Alepo en el noroeste del país y que en dos de esas ocasiones han sido alcanzados coincidiendo con acciones del mismo tipo contra el aeródromo de Damasco. ¡Gracias!